Para que luego no digan que este gobierno no es la continuidad de Vizcarra, lo cual es mentira, en muchos casos sí, van a ver. Veamos. Nos preguntamos qué será de la vida de los ex ministros de la gestión de Martín Vizcarra. Se reciclan en distintos puestos de entidades públicas y privadas. Desde el 21 de noviembre, a pocos días que Sagasti asumiera el cargo de presidente, Paola Bustamante fue designada en el cargo de secretaria general de la presidencia del Consejo de Ministros. En las internas de la PCM se conoció las tensas relaciones con Violeta Bermúdez y la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Se los profesionales dicen. Edmer Trujillo, amigo íntimo de Vizcarra, de sequera gobernador de Moquegua, fue dos veces ministro. Antes que su jefe sea vacado, su misión en Moquegua era el de asesor técnico del Ministerio de Agricultura y Riego para impulsar el desarrollo del proyecto Pasto Grande, proyecto que persigue penalmente al exmandatario. Cristala Constantinides, ex gobernadora de Moquegua, actual miembro del directorio del proyecto. Según nuestras fuentes, la actual operadora política de Vizcarra, quien coordinaría permanentemente con el ex ministro de Transportes, Edmer Trujillo. La ex ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, es ahora secretaria general del Ministerio del Interior. Eduardo Martín González Chávez fue el jefe de gabinete de asesores del despacho ministerial del MTC entre agosto y octubre de 2020. Es ahora el actual ministro de Transportes y Comunicaciones. Recuerdan a la ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena, investigada por el caso Richard Swing, la misma que Miriam Morales mandó a limpiar su celular para borrar toda evidencia. La gran sorpresa es que el nuevo trabajo de Balbuena desde enero de este año es nada menos que la de coordinadora de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetano Heredia, suspendida por el escándalo de las vacunas VIP. Parece que las buenas relaciones entre Vizcarra y Sagasti aseguran una chambita a sus ex ministros en plena pandemia.